Nosotros no venimos a este país a dañar a nadie, sino más que a beneficiar a este país. Ese mensaje les tiene Jenny Sánchez a todos aquellos que quieren eliminar el programa DACA. Hoy la joven estaba renovando este permiso que le dio la oportunidad de ir a la universidad, de donde espera un día graduarse como abogada de inmigración. No pierdo las esperanzas de seguir aquí. Junto a Jenny, decenas de jóvenes más asistieron a una clínica de inscripción y renovación como parte del Día de Acción en Arizona. La meta es romper el récord de solicitudes enviadas antes del 20 de enero, el día que Donald Trump será juramentado como presidente. Metiendo las solicitudes es una manera de demostrar que no tenemos miedo, que vamos a seguir haciendo nuestra vida normal, que vamos a seguir aplicando para este beneficio que todavía está disponible y que no nos vamos a dar por vencidos. Y es que aquí en Arizona ya saben lo que es luchar contra leyes consideradas anti-inmigrante, como lo fue la SB 1070, y contra políticos que desean presentar medidas que los afecte. Para muchas personas, por el futuro del presidente Trump, el futuro es muy oscuro, pero para las personas que han vivido de las sombras, estamos en lo oscuro siempre y hemos podido luchar y hemos podido salir y hemos podido seguir adelante, que es lo más importante. Es por eso que el mensaje de hoy y de los próximos cuatro años consiste en luchar sin desistir. No es tiempo para seguirnos sentando o esperando a ver qué va a pasar. Es tiempo de pararnos y actuar. Este evento le da paso a una semana en donde se llevarán a cabo varias clínicas en el estado de Arizona enfocadas en inscribir a todos los jóvenes elegibles al programa DACA. En Phoenix, Valeria Ponte, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!